Al iniciar nuestra gestión, expresamos públicamente nuestras expectativas para hacer de Matachí un municipio competitivo, pleno en oportunidades y con mayor calidad de vida. Hoy, esas esperanzas están siendo logradas. Este primer año de gobierno se ha apoyado a las comunidades más aisladas que anteriormente no se habían considerado. La mayoría de las metas fijadas para el primer año de gobierno han sido cumplidas. Lo no logrado en plenitud constituye un aliciente para elaborar con más empeño y reforzar aquellas áreas que requieren nuevas decisiones para completar sus tareas. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso y responsabilidad para desarrollar, fortalecer y garantizar a Matachí el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades ciudadanas. En la búsqueda de mejores oportunidades.